Acompáñenme a hacer un mocktail. Para esta receta necesitaremos frambuesas y pitahaya, una onza de agua y una de agave para endulzar y hielo. Agua tónica, yo usé Fever Tree que es buenaza, esta es la Elder Flower Tonic, que la puedes encontrar en la web de Panuts. Lo mezclamos y queda buenazo y súper refrescante.